¿Qué está pasando con Adrián Uribe, verdad? Porque tiene que platicar de lo que le pasa con una demanda porque supuestamente perdió 5 millones, o sea, no cualquier cosa, por supuesto, de pesos contra un trabajador. Imagínate, de dólares, Dios mío. De dólares, no, ya estaría otra vez en el hospital. Pero, ¿quiénes eran estos trabajadores y por qué le están demandando esta suma millonaria? Luego de que una revista de circulación nacional asegurara que Adrián Uribe perdió una supuesta demanda millonaria en contra de sus ex músicos, es el mismo actor quien aclaró todo al respecto. Ya tenemos, desde hace tiempo, estamos arreglando ese asunto, mis abogados, pero vamos, todavía no se da ningún tipo de resolución. Entonces, hasta ahorita se sigue en juicio y obviamente desde un principio a ellos se les va a dar lo que les corresponde, ni más ni menos. No ha salido la resolución. Sigue todavía el proceso. Uribe explicó que este proceso legal ya tiene tiempo y es que asegura que sus ex trabajadores quieren que les pague más dinero del que les corresponde. Eran mis músicos que trabajaron conmigo muchos años. terminamos en la relación laboral, ellos trabajaban por honorarios, se terminó y ellos querían una indemnización mucho más elevada de lo que les correspondía. Entonces, simplemente es bueno que los abogados lo arreglen y desde un principio se les va a dar lo que les corresponde, obviamente por medio de la ley. De igual manera, aclaró si es verdad o no que tendría que darle 5 billones de pesos como indemnización. Mira, siempre va a pasar eso y piensan que uno porque trabaja en la televisión es millonario y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues uno simplemente trabaja y uno tiene que, familia y tiene necesidades y uno, pues es una persona normal. Simplemente la única diferencia es que trabaja uno en esto, pero justamente para evitar que haya ese tipo de abusos se habló con los abogados y se está arreglando y yo siempre he sido muy transparente y he sido muy correcto con la gente con la que he trabajado. Lo publicado por la revista también aseguraba que fue por malos manejos de sus abogados que el comediante las lleva de perder en los tribunales, por lo que al preguntarle al respecto dijo... Sí, tenemos a los mismos, entonces te digo, yo por este lado simplemente se está arreglando para que se les dé lo justo, pero tampoco se les va a dar más y tampoco obviamente se les va a dar menos, simplemente lo que les corresponde. Bueno, es que obviamente siempre ellos se van a tirar a pedir muchísimo. Exacto, entonces a ver qué, exacto. Pero mira, yo siempre he pensado que hay que ser justo en todos los aspectos y te digo, se les dará lo que les corresponde nada más. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Bueno, pues sí tiene que seguir el proceso legal, pero por eso para contrataciones y despidos ahora hay que hacer contratos, pero si haces contratos también tienes que darles seguro social y todo para que todo vaya en regla, ese es el problema. Y es que mucho tiempo aplicó, por fortuna ya no, y qué bueno, pero mucho tiempo aplicó que el empleado siempre le ganaba al patrón, mucho tiempo y por eso también se volvió también una manera fácil de, pues ahora sí que de hacerse de dinero porque había mucho zángano que trabajaba contigo dos días y ya por esos dos días quería deber, o sea, unas indemnizaciones millonarias, pero por fortuna te digo, ya no aplica eso de que el empleado siempre le gana al patrón. Sí, lo que pasa es que antes, según me explicaban, es que los derechos del trabajador son irrenunciables, entonces por más que tú estuvieras trabajando por honorarios, tenías derecho a muchas cosas, pero el tema de los contratos es lo importante también. Yo creo que sí que ya estos contratos verbales, porque se hacían muchos, ya los debemos dejar a un lado y hacerlo todo de manera formal para protección de ambas partes. Sí, claro, oye, pero si les tocaba cinco millones, yo aprendo a tocar la guitarra, Adri. Sí, si luego nos vas a dar... No me importa, me voy de músico. Oye, pues sí, es que ya sabes que es despido injustificado, más saldos caídos, más la prima vacacional, más el aguinaldo, pues claro, hacen unas sumas millonarias. Aprendo a tocar la trompeta, que si eso me toca, venga, como de que no. Ay, ¿qué? Son unos bajaderos, de veras. Bueno, el violino, lo que quieras. Violino es lo que voy a aprender. Tampoco. Oigan, ya, ya, ya.